Cumple una semana del cacerolazo y se cumple en tres años de la nueva ley de medios. Y está relacionado a esto que digo. Porque hoy aparecimos los conductores de este programa, el programa, en el diario La Nación. Nota de tapa, donde se hacía referencia a los canales de noticias y en general del tema, de la cantidad de canales de noticias y en particular la cobertura del día del cacerolazo. Y así se hablaba, en una foto donde aparecemos Viviana y yo, los conductores de este noticiero, y se hacía referencia a que este canal no había emitido imágenes. Como esto es una mentira, y usted lo puede corroborar porque es nuestro televidente, queremos aclarar que acá hacemos las cosas con objetividad. Y como en este momento el periodismo está bastante bastardeado, porque se habla de la corporación periodística, por un lado, y de los medios adictos. Y nosotros no queremos estar en ninguno de los dos lados, porque a la hora de hacer el noticiero somos objetivos. Queremos aclararle a este diario centenario, tan importante, que dedicó una página entera para hablar de este tema, que en realidad este noticiero no miente. Muestra las cosas tal cual suceden, más allá de la opinión. Porque la Nación debería saber que hay un mandato sagrado para el periodismo. Los hechos son sagrados y la opinión es libre. Mostramos lo que pasa y tenemos su opinión. Y ese día Romina Calderaro hizo una columna respecto del tema del cacerolazo. Agradecemos que no hayan mencionado, pero nos gustaría que si lo van a ver, lo vean todo el noticiero, y no una parte. Muchas gracias, nada más. Como no sé si nos darán derecho a réplica, lo ejercemos en el mismo noticiero del cual participamos. Hecha la aclaración, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Leonardo de Benedicto.